Granada, tierra ensangrentada, entardez de todo. Mujer que conserva el embrujo de los ojos volos. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Mi beso, tu boca pedrada, tu voz avanzada, que me habla de atrás. Granada, madona cantada, encoplas preciosas. No tengo otra cosa que darte un ramo de rosas. Rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Granada, madona cantada, encoplas preciosas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.